Y la Biblia dice que el aventador está en su mano, una pala de aventar para limpiar, y él va a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en fuego que nunca se apagará. Mi alma te ha dado a Jesús. Miren lo que viene, dividido en dos etapas. Primero recoge su trigo, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de su gente, su familia. ¿Cuántos son familias de Dios? Los que de corazón se han convertido a Cristo y viven para Él. Los recogerá como trigo maduro hacia arriba. Recogerá su trigo en el granero, hay un lugar específico donde va a refugiar ese pueblo. ¿Y por qué se lo va a llevar y lo va a refugiar allá arriba? No diga bien, dice, porque la paja será quemada entonces en fuego que nunca se apagará. Porque una vez se lleve ese pueblo, los juicios más grandes que jamás han caído, caerán sobre la tierra. Esos juicios vienen, eso no hay quien lo impida. Dios tiene que limpiar esta tierra bien limpia, la tierra está bien podrida, bien depravada, corrompida, peor que en los días de Noé. Y Dios tiene que limpiarla porque Él va a descender al final de esta edad, a establecer un reino aquí de paz y de abundancia y de bendición y de justicia como jamás se ha visto aquí abajo. Para eso tiene que limpiar esto primero, al lado de lo que Él vive. Pero fíjense que la limpieza tiene un orden, la limpieza tiene un orden. Primero recoge sus trigos, se lleva a su pueblo y el pueblo desapareció y se fue con Él. Segundo, los juicios terribles, la paja será quemada en fuego que nunca se apagará. Ahora, ¿cuántos son trigos de Dios? Si a men no espanta ni una mosca, al lado de lo que Él vive. ¿Cuántos son trigos de Dios? Ah, gloria a Dios. Ahora sí que se les reventó el tímpano a Satanás. Ahora, oiga con cuidado. Los que son trigos de Dios son los que se han convertido de todo corazón en Jesucristo. Que caminan con Él, andan con Jesús. Viven por su palabra. Le aman más a Cristo que a su propia vida. Han nació de nuevo. Dios le ha dado un cambio de arriba de lo alto, por el Espíritu. Que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Personas que dan testimonio de Cristo aquí abajo a la humanidad. Personas que le han dado la espalda a este mundo asqueroso, vendido a Satanás, para poder estar de cara al Dios del cielo. Esos son trigos de Dios. Al lado de lo que Él vive. Y cuando suene la trompeta que va a sonar, ese trigo será arrebatado hacia el reino celestial. ¿Cuántos se van? Después, los juicios caerán. Y dice la Biblia, la paja arderá en fuego que nunca se apagará. Mi alma te alaba Jesús. Jesús. Quiere decir que en la tierra hay dos grandes grupos de personas. Uno son trigo de Dios y otro son paja de la tierra. ¿De cuál de los grupos usted? Si está en pecado, no es trigo de Dios. Si no ha aceptado a Cristo, no es trigo de Dios. Si está en el mundo gozándose las maldades de esta tierra impía, es paja de la tierra. Y viene juicio terrible y millares se perderán y arderán para siempre en tormento eterno. Pero no se ponga triste. Usted está en pecado, está perdido, está hundido. Es paja de la tierra. No se enoje conmigo que en esta noche hay alguien aquí que le ama. Alguien aquí que va a convertir esa paja en trigo. En esta noche hay alguien aquí que le ha traído a usted para salvarlo. Alguien aquí que dio su vida por usted. Alguien aquí que derramó sangre, sangre. Que limpió el pecado. ¡Alabados sea Dios! Y no importa el pecado en el que usted esté. Y aunque usted esté hundido en la maldad más extrema y más trágica. Viene a Cristo y te transforma de paja en trigo. Porque instantáneamente usted lo acepta, te perdona. Instantáneamente su sangre limpia el pecado. Señor, usted pasa de la muerte a la vida. Alabe lo que le ama. De los brazos de las tinieblas de este mundo en pego a los brazos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea Señor Jesús. Ahora, ¿dónde más habrá la Biblia de esa limpia terrible que viene? Oiga con cuidado. Porque alice capítulo 14, verso 14, Juan lo vio en visión. Juan dice, vi una nube blanca y sentado sobre la nube uno semejante a un hijo de hombre. Que tenía una corona en su cabeza y una hoz afilada en la mano. Dice que si usted, observe con cuidado, corona en la cabeza es un rey. Una hoz es un instrumento con el cual ciegan el trigo y otras frutos en la tierra. En la mano, un agricultor. Fíjese, agricultor y rey. Alá, lo que él vive. Y sentado en una nube. Aquí abajo no hay rey que se siente en una nube. El rey de acá abajo que se siente en una nube. Se cae más ligero de lo que se sentó. Pero ese rey se siente en la nube. Y su bolsa en la mano y la corona de oro en la cabeza. ¿Cuántos se la van? Todo el que está aquí y conoce la Biblia sabe que no es un rey cualquiera. Es el rey de reyes y señor de señores. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Cristo vivo. Que por todos nosotros murió. ¡Gloria a su nombre! Y Juan lo ve en esa visión sentado en esa nube y con esa hoz afilada en la mano. Dice que salió un ángel, poveroso. Y le gritó al que está sentado en la nube, ¡Echa tu hoz! Sobre la tierra y ciega. Porque ha llegado la hora de cegar. Pues la miez de la tierra está madura. Oiga lo que viene a buscar. Mies madura. Sonríase si puede. No hay cualquier fruto. Primero en Mateo capítulo 3 dice que su trigo será arrebatado hacia arriba, hacia el granero del cielo. Pero mire qué clase de trigo es, trigo maduro. Análoga, él vive. ¿Cuál de ustedes le mete el diente a un mango verde? Pues al señor tampoco le gustan los frutos verdes, sonríase que a él le ama. ¡Echa la hoz y ciega! En una ciega el agricultor recoge los frutos. Pero los agricultores que son muy inteligentes y muy versados en su asunto, recogen los frutos que sirven, maduros. Frutos verdes no, eso no les sirve. Recogen frutos maduros y el agricultor del cielo va a recoger frutos maduros. ¡Echa tu hoz y ciega! Porque la miel de la tierra está madura. ¡Alabado sea Dios! Dice, y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Recogieron frutos maduros y se los llevó. ¿Cuántos se van? Asegúrese que está maduro. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Si no está maduro, madúrese. Jesucristo en una ocasión dijo, fuego, he venido a traer a la tierra. Y cuánto deseo que ya esté encendido. Mira lo que vino, a traer fuego. Fuego que entra dentro de los seres humanos y quema todo lo que nos sirve en nosotros. Fuego que entra y transforma los seres humanos. Acaba con la vanidad, acaba con el yo, acaba con la mundanalidad, acaba con lo que es pecado. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea su nombre. Decisivo que nos meta a fuego. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuánto deseo dijo que ya esté encendido? Bueno, está deseoso que esté encendido en todos los creyentes. Para que no seamos carnales y mundanos, sino espirituales y limpios y santos. Espérate de él. Y ellos son los que se van. Son los que van a ser recogiditos y volados hacia arriba. Ahora, después que el Señor ciega y se lleva su fruto, dice la Biblia que aparece otro ángel con una hoz afilada en la mano. Y le gritan con voz poderosa, echa tu hoz afilada sobre la tierra y vendimia los racimos de la vida de la tierra porque sus uvas están maduras. Oiga eso ahora. Ahora no es a cegar, ahora es una vendimia. ¿Y qué es una vendimia? Bueno, en la vendimia echan las uvas sobre el suelo y los vendimiadores descalzos se le paran encima. Alabado, ¿qué le ama? Y según caminan por encima de las uvas, los cuerpos de la fruta se rompen y sale el líquido rojo, parecido a la sangre, salpicando en todas direcciones. Es una vendimia. Que sí que después que el Señor recoja ese fruto maduro, viene una vendimia. Juicio donde van, va a salpicar la sangre de los seres humanos pecadores aquí abajo, en todas direcciones. Esto no es lindo, pero está en la Biblia. Mateo capítulo 3, verso 12, dice, La paja será quemada en fuego que nunca se apagará. Y aquí dice, una vendimia, hecha tu osa afilada sobre la tierra. Vendimia, afilada sobre la tierra. Vendimia, los racimos de la vida de la tierra. Porque sus uvas están maduras. Ahora no es madurez espiritual, ahora es madurez de maldad, de pecado, de depravación. Alabado, ¿qué le ama? Y Dios resiste en su paciencia y en su amor hasta cierto punto. Pero cuando el pecado llega a cierta profundidad, su justicia demanda juicio. ¿Qué pasó en los días? Pecaron y pecaron y se llenó la ciudad de homosexualidad y de cuanta depravación había, hasta que llegó como un clamor el pecado arriba. Y él vino en persona abajo, investigando. Pero con dos ángeles. Cuando vio que era verdad, se fue. Y los ángeles se quedaron para dar la señal. Y cuando al otro día los ángeles dieron la señal, descendió fuego del cielo. Y Sodoma y Gomorra dieron con estopa. Solamente escapó un justo que había llamado Lot con su familia, que salió tempranito por la mañana y se fue. Y cuando él entró en una ciudad que se llama Sobar, el fuego cayó y acabó con Sodoma y Gomorra. Eso es un tipo perfecto, lo que pronto va a suceder. Va a descender juicio como se ha visto sobre esta tierra. Pero antes, los justos estarán en la ciudad de refugio. Alá, pero que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Soba! ¡Prepárese para el encuentro con el Señor! ¡Cristo viene! El fin se acerca. Estamos bien en los últimos días. A punto de suceder lo que estamos predicando en esta noche. Benditos a Dios. Ahora, oiga lo que añade la Biblia. Dice, y el ángel, con la hoja afilada en la mano, echó su oso sobre la tierra y bendimió los racimos de la vida de la tierra. Y echó la bendimia en el lagar grande de la ira de Dios. Dice que es ira, es juicio. Y oiga el resto. Del lagar salió sangre por espacio de 1.600 estadios. ¿Y qué es eso? Son como 300 kilómetros. Alá, pero si puede. Es decir, que se podría llenar un lago de 300 kilómetros, con la sangre se va a derramar aquí en los días terribles de los juicios. Pero antes de que esos juicios caigan, su trigo será recogido en el granero. Y el fruto maduro, la mies madura, será levantada, alabado sea Dios hacia el reino celestial. ¿Cuántos se van? Alaba lo que él vive. Que sí, que toda persona inteligente aquí abajo, mire, corra y acepte a Cristo Jesús y comienza a vivir para él. Si aún personas que no se han convertido saben que algo grande tiene que estar a punto de suceder aquí. Y usted oye gente que no se han convertido, hermano. La verdad es que algo grande tiene que pasar. El mundo está tan depravado, tan corrompido, tan lleno de violencia, tan lleno de maldad. Que algo grande tiene que pasar. Y va a pasar. Pero antes de que lo grande pase, un pueblo que está aquí, lavado con sangre, un pueblo que está aquí, que siente ríos de agua viva que corren por su interior, un pueblo que está aquí, que ama más a Cristo que a su propia vida, desaparecerá de esta tierra. Desapareceremos volando en nubes hacia arriba, hacia el reino celestial, alabados y a Dios, escapando, escapando de los juicios que vienen. Bendito sea Dios. Y amigo amado, por eso usted está aquí en esta noche. Y cada joven que está ahí, joven, usted está aquí por eso en esta noche, porque el Espíritu Santo lo trajo aquí en esta noche. Para que usted en esta noche acepte a Cristo y sea uno de los que escape. Dios no quiere que nadie perezca. Millares perecerán en esos juicios. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y se salve. Pero cuando el ser humano insiste en perderse, pues, a la larga Dios tiene que permitirlo. Se está predicando este evangelio por todas partes. Se está gritando voz de alerta a la humanidad. Avanza, arrepiéntete, acepte a Cristo, escapa, que el fin se acerca. Los últimos días han llegado, alabados a Dios, pero millares no quieren oír. Pero hay un grupo que está huyendo, hay un pueblo que está huyendo, hay un pueblo que está entrando en Jesús. Hay un pueblo que está escapando, alabados y a Dios. Y, amigo querido, usted no está ahí por casualidad. Lo trajo aquí el Señor en esta noche. El Espíritu Santo lo movió para acá. Ángeles del cielo lo alaron para acá en esta noche, para que usted esta noche sea de los que escape. Dios no quiere que usted se pierda, amigo. Dios no lo creó para que se perdiera. Dios no lo creó para la condenación. Dios lo creó para que usted sea familia de Él por los siglos y los siglos. Y usted sea heredero del reino eterno. Alabados y a Dios. Aproveche la buena voluntad de Dios para usted, amigo. Y escape en esta noche que mañana podría ser tarde. Esos juicios vienen. Todo está cumplido. El tiempo es corto. Pronto será tarde. Pronto la puerta se habrá cerrado y millares querrán entrar, pero ya no podrán. Benditos a Dios. Oiga lo que dice la Biblia sobre esto. Faltará mucho para que estos juicios terribles caigan. Oiga lo que dice la Biblia. Libro del profeta Oseas. Capítulo 6. Verso 1. El profeta se lamentaba. Agri. En la profundidad que casi nadie lo ha podido conocer. Y lo vieron abrir el Mar Rojo. Y lo vieron derramar fuego del cielo. Y lo vieron sacar agua de la peña. Y lo vieron hacer milagros de todo tipo. Y todavía insistían en seguir corrompidos y depravados. Y adorando ídolos mudos. Y estatuas muertas. Y muñecos que tienen ojo y no ven. Alabados a Dios. Y llegó el momento en que la ira de Dios vino sobre ellos. El profeta lo habló claro. Nos ha herido. Y el juicio lo había caído. Y lo hablaba en presente. Porque estaba seguro que no lo podían impedir nadie. Nos ha desgarrado. Ahora oiga el resto. Pero inmediatamente vieron una promesa para los hijos de Israel. Le dijo. Pero Él nos sanará. Y Él nos vendará. Y nos devolverá la vida después de dos días. Oiga con cuidado. Los iba a sanar. Los iba a vendar. Y después de ese juicio terrible que vendría. Pasarían dos días de Dios. Dos mil años. Y entonces el Señor restauraría ese pueblo. Los vendaría y los sanaría. Ahora oiga. Fíjense que Oseas estaba profetizando. Aunque esa parte no la entendía en esa época. Que la dispensación de la gracia. Esta dispensación actual. Duraría exactamente dos mil años. ¿Y por qué? Porque el profeta dijo esta palabra. Dijo. Porque después de dos días. Nos devolverá la vida. ¿Y qué es eso? En el primer siglo de la era cristiana. Les envió a Jesucristo. Y el Señor vino. Especialmente para las ovejas perdidas. En la casa de Israel. Sin embargo le dieron la espalda. Lo crucificaron. Lo mataron. Lo escupieron. Lo avergonzaron. Como se les antojó. No creyeron en Él. Y sin embargo Él dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Yo soy la vida. Y la Biblia dice. Que en Él. Estaba la vida. Óigalo. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús era la vida y la luz. Tú el que está ahí. Que no es salvo. Entiéndalo. Para andar en luz. Hay que tener a Cristo. Para tener vida. Hay que tener a Cristo. Mientras no tenga a Cristo. Está en sombras de muerte. Y está en tiniebla. Alábe lo que el Señor le ama. Pero en cuanto viene a Cristo. Pasa de las tinieblas a la luz. De la muerte a la vida. Glórias a Dios. De la potestad. De Satanás. A la potestad de Cristo Jesús el Salvador. Gloria a su nombre. Hay poderes Jesucristo. Y Oseas dijo. Después de dos días. Nos devolverá la vida. Es como decir. Después de dos días. Volvería a enviar el Mesías. Dos días. Dos mil años. Y volvería a Cristo otra vez. Mira lo que duraría. Esta dispensación del cristianismo. Esta edad. Del nuevo testamento. Del nuevo pacto. Lo que llamamos la dispensación de la gracia. Porque por gracia somos salvos. Por la fe. En Cristo Jesús el Hijo de Dios. Alá lo que el Señor le ama. Aquí no hay otra forma de salvarse. No se salva por obra. Ni se salva por el nombre de la religión. Ni se salva por el nombre de la denominación. Por la fe. En Cristo Jesús. Somos salvos. Alabados a Dios. Porque justificados. Pues por la fe. Tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. No lo cambie. Porque va a perecer. Mi alma te alaba Jesús. Entre por Cristo. Y ahí está la victoria. Y le prometieron a los hijos de Israel. Después de dos días. Enviaremos otra vez la vida de arriba. El Mesías. Cristo Jesús volvería otra vez. Y el profeta dijo estas palabras. Dijo. Y entonces su venida. Será cierta como el alba. Alabo lo que él vive. Y esa parte si nos interesa a nosotros. Que estamos esperando al Señor. Que pasarían dos días de Dios. Dos mil años. Y entonces. Cristo estaría a punto de regresar. Pero está hablando de su segunda venida. Cuando él viene visible. A establecer su reino. Y establecer morada perpetua. Con los hijos de Israel. Sorríase. Lo más grande para nosotros no es eso. Lo más grande para nosotros. Es la promesa de que su trigo. Será recogido. Antes de que los juicios caigan. Que el pueblo que está maduro. Lo va a levantar. Antes de que la bendinia terrible. De ira descienda sobre esta tierra. Que sí. Que antes de que él descienda. Su segunda venida. Establecer su reino. Es la limpieza terrible sobre esta tierra. Los juicios limparán la tierra. Y antes de que los juicios limpien la tierra. Hay un rapto. Alabo lo que él le ama. Hay un arrebatamiento. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Que como ladrón en la noche. El hijo del hombre. Descenderá de arriba del cielo. Alabados a Dios. A llevarse el pueblo que le está esperando. Hacia el reino celestial. ¡Gloria a Dios! Que sí que hay en la venida del Señor dos movimientos. Uno que es como ladrón en la noche. Eso es fácil de entender. Los ladrones siempre vienen a llevarse algo. Pero como Cristo no es ladrón. Viene a llevarse algo que es propiedad de él. La propiedad ajena no la va a tocar. Sonríe si le puede. A nada de lo que él vive. Y cuando suena la trompeta y él descienda de lo alto. Su propiedad la arrebata y se la lleva hacia el reino celestial. Y después de eso. Los juicios vienen. No hay quien lo pueda impedir. Los juicios más grandes que jamás han caído van a caer. Y Cristo lo dijo. Si no ha corto esos días. Ninguna carne será salva. No escapan ni las hormigas si no llega a cortar los días. Y de esos juicios que vienen. El juicio más terrible. Es la tercera guerra mundial que son quienes piden. Mucha gente se creía que lo del Golfo Pérsico era la tercera guerra mundial. El que no conoce la Biblia. Juzga cualquier cosa. Pero el que conoce la Biblia sabe que la tercera guerra mundial va a ocurrir. En los últimos tres años y medio de esta dispensación. Sonríase que el Señor le ama. Porque antes de que la tercera guerra mundial estalle. Aparece el anticristo primero. Y trae tres años y medio de prosperidad hasta tierra. Oígale. Ese pájaro se la trae. Alá de lo que él vive. Va a engañar a todo el mundo. Tres años y medio de prosperidad. No habrá inflación. No habrá amenaza de guerra. Todo el mundo unido. Todas las naciones corriendo detrás de él. Él es el líder internacional. El superhombre que están esperando las naciones unidas. Llegó. Pero vino del diablo. Ay Señor. No acepte ningún regalo del diablo. Que le va a salir caro el regalito. Viene ese hombre que ellos están esperando. Pero viene directamente de Satanás. Y con toda la autoridad de Satanás. Y dice que Satanás le entrega hasta su trono. Dice. Porque dice 13 verso 1. Le pasa a su trono. Está sentado en el trono del diablo. Mi alma te alaba Jesús. Y oiga esto con cuidado. Que esto es lo más que nos interesa a nosotros. Profeta Daniel capítulo 9. Del verso 24. Al verso 27. Usted le ha dado con mucho cuidado después. Nos dice que los últimos siete años de esta edad. Los últimos siete años de los dos mil que profetizó sea. Son atención de Dios para Israel. Oiga eso. Que está interesante. Él lo dijo bien claro. Que ese pueblo sería vendado. Y sería sanado. Después de dos días. Y si en los últimos siete años de esta edad. La atención de Dios va a ser toda para Israel. ¿Dónde está la novia Jesucristo? Al habla lo que le ama. Y el que está aquí y conoce la Biblia. Sabe que la novia Jesucristo es la iglesia. La novia Jesucristo es el grupo de hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo. Que vivimos en santidad. Al habla lo que él vive. Sin santidad nadie verá al Señor. ¡Ay, Samaya, Zahava! Cualquiera puede entender. Toda la atención de Dios ahora es limpiando y santificando esa novia de Jesús. Porque él viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas. Gloriosa, inmaculada, santa. ¿Le fue el gozo a alguna gente? ¿Qué le pasó? ¿Qué usted se cree? Que cualquier cosa va a ser. Esposa de Jesucristo, está equivocado. Ahí puedo ver en Jesús. Quiere decir que toda la atención de Dios ahora es para la iglesia del Señor. Para los hombres y mujeres que se convierten a Cristo. Que los lava con sangre, que los llena del Espíritu. Y los transforma desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Y oiga esto, aunque a algunos no les gusta, los limpia primero por dentro, porque lo de adentro es lo eterno. Pero dijo, limpia primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior. Alaba lo que le ama. Alaba lo que le ama. Novia de Jesús. Limpia por dentro y limpia por fuera y por todos lados. Si somos la noviecita del Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Toda la atención de Dios ahora para esa novia, esa iglesia, que está el Señor preparado para llevársela. Y ahí es donde tiene que tener cuidado la gente. Y cuidado a un montón de personas que están aquí en esta noche que no han aceptado a Cristo. Si usted no avanza y acepta a Cristo, usted se quedará aquí abajo. Y va a saber lo que es el juicio más grande que jamás se ha visto. Pero usted lo trajeron aquí, no fue por casualidad. Lo trajeron aquí para salvarlo en esta noche, amigo. Lo trajeron aquí para librarlo de la guerra mundial que viene, del terremoto mundial que viene, de los juicios más grandes que jamás se han visto. Y lo trajeron, amigo, porque Dios lo ama. Dios quiere que usted escape. Dios quiere que usted sea de Él. Dios quiere que usted se salve. Y esta es la noche decisiva. Agárrese Dios en esta noche que a lo mejor no habrá otra oportunidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Si los últimos siete años la atención de Dios es toda para Israel, que sí que la iglesia del Señor partió para el cielo y está de bodas allá arriba. Y cualquiera que conoce la Biblia sabe lo que enseña la Biblia en Apocalipsis 19. Que en el cielo ocurrirán las bodas del Cordero. Una ceremonia maravillosa. Donde nos sentaremos en las mesas del cielo y veremos los manjares celestiales ahí en esas mesas. Y el pueblo comerá y beberá en esas mesas allá arriba. Y mientras eso sucede arriba, y gritan a voz en cuello allá arriba, ¡Aleluya! Han llegado las bodas del Cordero, gritan. Su esposa se ha preparado. Mientras eso ocurre arriba, ¡alabra lo que Él vive! ¡Alabra lo que Él vive! ¡Alabra lo que Él vive! ¡Vamos a estar de pie, hermano! ¡Vamos a estar de pie! ¡Abre el paraguas si quieres, no hay problema! ¡Pero de pie! Padre, clamamos a Ti con confianza. Esta es noche grande, Padre. Esta es noche de gloria. Esta es noche especial. Y yo reprendo, Padre, esa lluvia en el nombre de Jesús. ¡Hato, Dios mío, ahora mismo! ¡Pobre es el diablo que impone la lluvia! ¡Hato y hecha fuera a este lugar! ¡Todo demonio, pobre es el diablo que quieren, oh Dios mío, dañar nuestro culto! ¡No pueden hacerlo! ¡No pueden hacerlo! ¡Imposible! ¡Tú estás aquí! ¡Alabado sea Dios! ¡Le digo a ese monte, esa montaña de lluvia! ¡Échese al mar, en el nombre de Jesús! ¡Y le dijeras a ese monte, quítate de ahí! ¡Échese al mar, sin titubear interiormente! ¡Tendrías que obedeceros! ¡Te digo montaña de lluvia! ¡Te digo montaña de lluvia! ¡Quítese de este parque! ¡Quítese de este lugar! ¡Échese al mar, en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Por tu palabra fue hecho! ¡Para tu gloria fue hecho! ¡Gracias, Padre! ¡Tienes que obedecer! ¡Con la autoridad total de Jesucristo! ¡Le echamos fuera! ¡Ay, la soja! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fue hecho por tu palabra! ¡Fue hecho para tu gloria! ¡Bendíto sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡En tus manos está, Padre! ¡Mete ahora, Padre! ¡Legiones de ángeles en esos cielos! ¡No permitan una llovizna más para tu gloria! ¡Pueblo que está aquí! ¡Pueblo que ha desafiado! ¡Dios mío, el tiempo! ¡Oh, Dios mío! ¡Se gocen esta noche! ¡Predique esa palabra con libertad! ¡Y tú la acompañes con señales! ¡Dios mío, con milagros! ¡Que el pueblo se ha bendecido! ¡Bendito sea Dios! ¡Por tu palabra fue hecho! ¡Hecho está! ¡Lo creo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gloria sea Dios! ¡Alabre, hermano! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Alabemos a Dios! ¡Todo lo que respire al ave! ¡Todo el que respire al ave! ¡Todo el que está vivo al ave! ¡Bendito sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡El pobre Jesús! ¡Gracias por tu amor! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¡Gracias por tu amor! ¡Nuestras almas te bendicen! ¡Ay, Samaya! ¡Seo! ¡Elo, Baja! ¡Poveroso Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Gloria sea el Señor Jesús! ¡Bendito sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias por tu amor! ¡Gracias por tu amor! gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, glorificado sea Dios, precioso Jesús, ay pobre Jesucristo, mi alma te alaba Jesús, gracias Señor, gracias que tu victoria es nuestra, gracias por la victoria gigante de esta noche, gracias por la victoria gigante de esta noche, gracias Dios mío, la gloria es para ti, al amados y a Dios, alaba lo que Él vive, ay pobre Jesús, gracias Jesús, ay pobre Jesucristo, gracias Dios mío por la victoria gigante de esta noche, gracias por la victoria gigante de esta noche, gracias por la bendición gigante de tus manos, está, benditos a Dios, al amados a Dios, ay pobre Jesús, gloria sea Dios, ay pobre Jesús, gracias por tu amor Padre, bendito sea su nombre, Aleluya, precioso Jesús, mi alma te alaba Jesús, gracias Señor, gloria sea Dios, gloria sea Jesús, gracias Jesús, amaya soba, poderoso Dios, mi alma te alaba Jesús, alabado sea Jesucristo, ay pobre Jesús, gracias por tu amor, mi alma te alaba Padre, gracias por tu amor, Aleluya, poberoso Dios, gracias por tu amor, gloria sea Dios, gloria sea Dios, gloria a tu nombre Jesús, gloria a Jesús, gloria a Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, amado sea Dios, la roba soja, gracias Señor, de esto sea su nombre, gracias Jesús, poberoso Dios, mi alma te bendice Señor, gracias Dios mío, alabado hermano y vamos arriba, un alabanza y vamos arriba, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, 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 Damn, bendito sea el Señor Jesús, aleluya, precioso es el Señor, Gloria a Dios Gracias Jesús Vamos adelante en el nombre de Jesucristo Y alábalo si puede Ay pobre Jesús Vamos arriba Bien alerta a todos los hermanitos Y todos los queridos amigos que están en nuestros medios Cada amigo que está ahí Entiende amigo lo que dice la Biblia El reino de los cielos hace fuerte Los valientes lo arrebatan Amigos lo trajeron aquí a salvarlo en esta noche No se mueve de ahí ni aunque caiga el diluvio universal Alábalo que él vive Esta es la noche de su victoria Gloria a Dios Fíjense los hermanos Que en Apocalipsis capítulo 19 Nos muestra las bodas del cordero Arriba Y el pueblo alabando a toda voz arriba Y al mismo tiempo se oye una voz que grita Porque han llegado las bodas del cordero Y su esposa se ha preparado Está el evento más maravilloso Que jamás la iglesia habrá vivido Está ocurriendo arriba en el cielo Pero abajo en la tierra Apocalipsis 19 Está ocurriendo a toda plenitud La tercera guerra mundial Y eso que dicen que pasará la iglesia por la tribulación El diablo es que va a pasar por la tribulación Que está abajo Envolviendo toda la guerra En juicio terrible Y todo el pueblo en esa guerra trágica Ahí está Satanás con todo Pero mientras tanto La iglesia está en boda en el cielo Quiere decir Y oígalo bien Que los últimos siete años de esta edad Y vaya pensando En qué fecha estamos viviendo Los últimos siete años de esta edad La atención de Dios es para Israel Y antes de que esos últimos siete años comiencen El pueblo del Señor es arrebatado por el Señor Y va para el cielo ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso hermano Por eso hermano Es que en estos días Que estamos viviendo Que son días tan finales Y tan postreros Y tan últimos La lucha cada día es más grande Y las luchas son más difíciles Las pruebas más grandes Y los ataques del diablo De todo tipo Pero no tema No tema Que el grande El grande El rey de reyes Está con nosotros No tema Él está en nuestras batallas Asegúrese que Cristo está En su batalla No pere la batalla sin Cristo No pere la batalla sin Él Alabado sea Dios Pero cuando Él entra en la batalla Usted sabe que con luchas y pruebas Usted está en victoria Y va a terminar en victoria gigante Bendito sea su nombre Hay poder en Jesucristo Mi alma te alaba Jesús Ahora Oiga esto cuidadosamente Si son dos días de Dios Dos mil años Y su venida será cierta Como el alba Ahí está hablando De la segunda venida Cuando al final De la dispensación de la gracia Él desciende Pero la Biblia Te muestra Que no desciende solo Sacaría capítulo 14 Verso 5 Dice Porque viene El Señor nuestro Dios Pero con Él vienen Todos sus santos ¿Qué sigue? El pueblo que se fue Antes de comenzar Los últimos siete años De esta edad Ahora desciende con Él Cuando en las posse De esos siete años Está a punto de acabarse La dispensación Y estableceremos El reino de paz Aquí abajo Pero hay una cosa Muy linda ahí Que usted debe entender Y oígala Y es que cuando Él descienda Con su pueblo La guerra mundial Está en su apoyo Abajo Y dice la Biblia Que el ejército Los ejércitos del anticristo Nos atacarán Atacarán al cordero Y lo dice claro Que el anticristo Peleará contra el cordero Pero el cordero Lo vencerá ¡Ay, Samaya! ¡Oh, Javá! Lea lo que eso está En la Biblia Bocalipsis 19 Es un capítulo hermoso De la tercera guerra mundial Y como el pueblo Que desciende con Cristo Participa en la guerra Inmediatamente que el Señor Ataca Agaja al anticristo Y a la bestia El falso profeta Que es el que le ayuda A engañar a la humanidad Y los lanzan a los dos Vivos Oigan esto Vivos Al lago de fuego Y a sufre Con cuerpo Con alma Y con todo Y con ropa también ¡Alaro! El Señor le ama Los primeros dos Que van para el lago de fuego Son esos dos Y el que está aquí Oiga eso Y entiéndalo El lago de fuego Y a sufre Es la jeena La palabra en el original griego Para lago de fuego Es jeena Que quiere decir Fuego eterno Ahí van todos los pecadores Que salgan del infierno Y enfrenten el juicio final Le prueben su culpabilidad Ahí enfrentan la muerte segunda Lago de fuego Y a sufre El que está aquí Mire Agárrese de Cristo Y el que está firme Afírmese más Y el que está santo Santifíquese más Y el que está aquí Que no ha aceptado a Cristo Acéptelo en esta noche Que Dios lo creó El lago de fuego Y a sufre Para usted Amigo Lo creó Para el diablo Y sus ángeles El diablo Y sus ángeles Pasará la eternidad En ese lago de fuego El anticristo Y el falso profeta Está igual Pero los millares De pecadores Que van al juicio final Para ahí van Eternamente Compañeros de Un diablo derrotado Porque se dejaron engañar De él Y en esta noche Esto no nos permita Que Satanás lo saque de aquí Por nada Sin salvación No lo permita No lo permita Amigo Va a tratar Por cualquier forma De sacarlo Una lloviznita A ver si usted se va No se vaya Truenos y relámpagos No se vaya Pase lo que pase No se vaya Esta es la noche suya Este es el momento De Dios Para usted ser salvado Este es el momento De Dios Para usted escapar Usted escapar Eterna perdición Esta es la noche gloriosa De victoria Para usted No se vaya Por nada Que llegó el momento De su victoria Y en el día que viene Con amargura Usted se acordará Pero por qué me fui En aquella noche Te fuiste Porque te dejaste engañar Te dejaste engañar Después eres maligno Vete Después del catarro Mentira del diablo Cuando Dios permite Una llovizna Lo que trae esa llovizna Es salud Cuando caen a veces Aguaceros grandes No era llovinita esta noche Hueceros grandes Y yo me empapo Que no A lo que amanezco Con la voz más clara Que nunca Esa si es agua bendita Sonríase Que el Señor le ama Si Dios la permite Tiene sus planes Y nos prueba Pero ahora para bien Gloria sea a Dios Cuando más casos De asma Se sanan en la campaña Es cuando cae una llovizna Y le cae encima Los asmáticos Y que al nuevo Se le va el asma Que eso de que toque Un frío a uno Mire Es horrible Pero eso viene de arriba Es medicina de arriba Benditos al Señor Jesucristo Ahora Oiga esto con cuidado En días tan postreros Como estos Y en días tan malos Como estos Dios Dios demanda Que usted lo ponga El número uno En su vida Fíjalo bien Número uno En su vida Primero que el negocio Material Tiene que poner a Jesucristo El Hijo de Dios El negocio material Tiene su importancia Pero no Pero no es eterno Cristo Jesús Tiene que poner a Jesucristo Primero que el estudio Tiene que poner a Jesucristo Y el estudio tiene su importancia Yo doy gloria a Dios Que puede estudiar Pero no es eterno Eso es temporal Los logros De los estudios Son temporales Pero el logro En Cristo Es eterno El logro En Cristo Es por los siglos Y los siglos Por lo tanto Primero Cristo Y después el estudio Primero Cristo Y después el trabajo Primero Cristo Y después los negocios Primero Cristo Después la profesión Primero Cristo Y después todo lo demás ¡Alamado sea Dios! No se arriesgue por nada Perder la salvación Por nada temporal Y oiga esto Y oígalo con cuidado Oígalo con cuidado Esta no es época Para entretenimientos carnales No se ponga triste Que el Señor le ama No hay tiempo para eso Estamos bien En los últimos días Pasarían dos días De Dios Y su venida Sería cierta Como el alba ¿Y dónde estamos ahora? En la última década La última década Del siglo XX Miren dónde estamos A punto de terminarse Los dos días de Dios Y siete años Antes de que termine Esa década Estas dos días Vuela el pueblo de Dios Para el cielo Que sí que El dile ahora Nadie lo sabe Ni los ángeles del cielo Pero sabemos Que estamos a punto De volar Eso es todo Sabemos que esto Está a punto de terminarse Que Él está a las puertas Alá de lo que el Señor le ama ¡Glorias a Dios! Y ahí estamos Que sí que en esta época No nos puede espantar La bendición Un aguacerito Ni nos puede espantar La bendición Nada Nada Ahí Esperando bendición de arriba Mostrándole a Dios Que tenemos confianza en Él Alabados a Dios Mostrándole a Dios Que creemos en Él Que pase lo que pase Él no falla En darnos victoria Bendito sea el Señor Jesucristo ¡Ey! ¡Poder! ¡Jesús! Ayer nos libró Del temporal Alá de lo que se puede Y hoy nos libró De la lluvia Esta también Mi alma Te alaba Jesús Se ha glorificado En nombre de Dios Glorias Sea el nombre De Jesucristo Bendito sea Dios ¡Ay! ¡Ay! ¡Poder Jesús! Mi alma Te alaba Jesús Gracias Jesús ¡Al amado Sea Dios! Mi alma Te alaba Padre ¡Ay! ¡Poder Jesucristo! En esta noche Se sana más enfermo Que nunca Que anoche Por montones Porque si Dios permite Esta agüita De morado Y si Dios la permite Ora para bien Se tiene que leer eso Tranquilo Y sabe que la bendición suya No hay quien se la robe En esta noche Si se va Pues nos toca A más los que nos queremos A nada Lo que Él vive Puede caer un temporal Yo no me muevo De aquí Hasta que no acabe el culto Cuando yo me vaya Se bote también El reino de los cielos Lo hace fuerte Fuerte Los valientes Lo arrebatan Aquí hay que Hay que tener Confianza en el Señor Y pararse firme Y decir De aquí no me muevo Ni aunque tiemble la tierra Alaba Lo que Dios le ama ¡Ay! Pobre Jesucristo Bendito sea el Señor Jesús Alabado sea Dios ¡Ay! Pobre Jesús Gracias Señor Pueblo que tiene fe No se mueve Bajo ninguna circunstancia Y se goza Más que nunca Pase lo que pase Nos reímos A carcajada A nada De lo que Él vive Aleluya Nos reímos A carcajada Porque sabemos Que nuestro Dios Está Y entre más Pruebas Y más lucha Más bendición hay Hay pobre En Jesucristo Se ha glorificado En nombre de Dios Gloria sea Dios Alabado sea Dios Hay pobre Miren Jesús Alaba hermano Como un martillo Ahí Gloria a Dios Gloria a Dios Como el que le mete Un martillazo al aguacero Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Glorifícate en esta noche Padre Milagros de todo tipo Muestra tu gloria Este pueblo Muestra tu gloria Benditos a Dios La gloria para ti Los que acepten a Cristo En esta noche Y se salven Miren No se van a olvidar Jamás De esta noche Le van a echar Mil bendiciones A la nochecita húmeda Esta Se acollerá Siempre Lleguemos al cielo Me dirá Me salvé Aquella noche Bajo la lluviecita Mojadito Pero pasé De muerte a vida Alábe lo que le ama Bendito sea el Señor Jesús Hay poder en Jesucristo Mi alma te alaba Jesús Vamos a estar bien atentos hermanos Bien atentos Gloria a Dios Bien alerta Benditos a Dios Fíjense para que tengan una idea clara De lo que hemos hablado Estamos terminando En los últimos siete años De esta edad La atención de Dios para Israel Ya la iglesia del Señor se fue Y está arriba de boda en el cielo Esta década en la que estamos Es la última década de este siglo XX La última década de esos dos días El día y la hora nadie lo sabe Ni aún los ángeles del cielo Pero la Biblia dice Pero ustedes hermanos No están en tiniebla Para que ese día Os sorprenda como ladrón Porque lo que habla la Biblia Hace que estemos muy alerta Al tiempo Y a las señales de los tiempos Y podemos ver Que lo que falta Es muy poco Que estamos a punto De irnos Usted no sabe Que día es No sabe Que hora es Pero sabe que estamos A punto de volar Porque estamos Estamos en la última década De este siglo Alabados a Dios Y sabemos que en los últimos siete años Ya Dios establece su atención para Israel Y nosotros Habremos volado hacia el reino celestial Benditos a Dios Es decir que hay un pueblo Que está a punto De volar Y por eso es que Dios Está Dando voz de alerta Al pueblo Y voz de alerta A cuantas y cuantas personas Que no han aceptado aún a Cristo Para que avancen Porque pronto la puerta Se les cerrará Sea bendito el Señor Y está dando voz de alerta Al pueblo evangélico Para que se consagre Y se afirme Porque ningún cristiano Tibio se va Ni cristianos mundanos Se van Ni cristianos a media Se van Ni cristianos sin frutos Se van Ni cristianos que no le testifican A nadie se van Hay que afirmarse hermano Hay que agarrarse de Dios Porque estamos a punto de volar A nada de lo que él vive Estamos a punto de volar Hacia el reino celestial ¡Ey, pobre Jesucristo! ¡Poderoso Dios! En Puerto Rico En un culto en una iglesia Después del culto Vino una hermanita Que se veía un poco triste Me dijo Hermano yo tuve una Experiencia con el Señor Y en esa experiencia Yo oí cuando Sonaba una trompeta Que movía Los cielos se movían Bajo el sonido de aquella trompeta Yo no había oído Una trompeta que sonara En aquella forma Tan extraordinaria Como aquella Y cuando la trompeta Sonó y sonó Yo de pronto vi Hermanitos de la iglesia Que comenzaron a levantarse De los pies de la tierra Y iban subiendo hacia arriba Me dijo Y yo de repente Comenzé a subir Iba subiendo Llegué hacia alta altura Y descendí otra vez Que ahí sobre la tierra Me dijo Oí la voz del Señor Tan clara Que me dijo Por cuanto Tú estás tibia Te has quedado Ahora fíjese usted En lo literalmente preciso Que es esa revelación De esa muchacha Que dice la Biblia De los tibios Que a los tibios Los vomitará por su boca Ahora ¿Qué quiere decir eso hermano? Que el tibio Está dentro del cuerpo Se arrepintió Se convirtió Dios lo llenó Del espíritu Y es parte de la iglesia Y está dentro del cuerpo No lo puede vomitar Si está afuera Nadie vomita Algo que está afuera Sería un aborto De la naturaleza Usted puede vomitar Algo Si está adentro De usted Gente que está Adentro del Señor Dentro del cuerpo Y cuando suena la trompeta Que creen que se van Las vírgenes insensatas De pronto Los echan para afuera Por tibio Gente que estaba Lleno del espíritu Gente que tenía el espíritu Y se descuidaron espiritualmente Y se les pagó la bendición Y están a media Y están todavía En las iglesias Y todavía dicen Gloria a Dios Aleluya Algo que el Señor le ama Pero cuando suena la trompeta Los vomitan Los echan para afuera Lo que se va a levantar Es el cuerpo Del Señor Que va para arriba Glorioso Inmaculado Sin manchas Ni arrugas Alabe lo que el Señor le ama Santo Santo Ese es el pueblo que se va Quiere decir Que el que está tibio Caliéntese Pongase a orar Y ayunar Con frecuencia Y alabe a Dios Con todo Y lea la palabra y manténgase en la iglesia firme no se pierde un culto y hermanos que no van a que los domingos son domingueros a la de los que Dios les ama y hay otros hermanos que antes de acabarse el culto al San Buelo se desaparecen irresponsables en que rato que se va a ir el rato es para gente muy disciplinada, gente que saben que esto es un ejército y hay que tener disciplina responsabilidad, seriedad cuando se da el último amén, entonces está el tiempo de irse y si usted tiene hambre de Dios y está esperando el rato, cuando el pastor está a dar el último amén, mire para arriba Señor nos permita que el pastor termine todavía, derrama un aguacero de espíritu antifuego, antes que se acabe esto, derrama espíritu antifuego derrama lluvia, lluvia, lluvia de fuego lluvia de fuego, alamados sea Dios los que tienen hambre y sed de la justicia esos son saciados candidatos gloriosos para el rato benditos al Señor Jesucristo en una iglesia en mi país en Puerto Rico en un pueblo pequeño el pastor de iglesia llegó a mi hogar me dijo, te quiero contar la experiencia que tuvimos en la iglesia porque realmente esa experiencia me tiene a mi bien bien conmovido yo sabía que era un pastor de esos que oran y ayudan en firme de la vieja guardia a lo que él vive y le dije, cuéntame me dijo en la iglesia hubo un hermano que tuvo esta visión y el hermano dice que en la visión vio al Señor cuando entró por la puerta de la iglesia y que yo estaba con hermanitos en el salón interior y el hermano de la visión estaba cerca de la puerta y cuando el Señor entró le señaló así con el dedo y le dijo ¿dónde está el pastor? dijo hermano, el pastor está ahí en la parte de adentro y el Señor caminó y llegó y se paró frente al pastor y dijo ¿cómo está la iglesia? y el pastor le dijo Señor nunca hemos estado tan bien estamos orando y ayunando hace largos días y el Señor le dijo no la iglesia duerme y el pastor le dijo Señor ¿cómo va a dormir? si llevamos semanas y semanas de oración y ayuno clamando como nunca antes y el Señor le dijo mi siervo la iglesia duerme el Señor no le estaba hablando de la iglesia que él tenía linda, hermosa en el lugar estaba hablando de la iglesia sobre toda la faz de la tierra donde la mayor parte está más dormido que los jueyes de aquí de Puerto Rico al lado de lo que el Señor le ama a nadie de lo que él vive bendito sea Dios y volvió el Señor ¿cómo está la iglesia? la iglesia duerme cuando dijo eso el pastor le dijo bueno hermano si duerme vamos a despertarla y él le dijo mi siervo ya es muy tarde para eso los que estén preparados se irán y el resto se quedará en la tierra Jesús predicó eso hermano está en la Biblia y en aquella noche dos en una misma cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán voliendo juntas la una será tomada la otra será dejada dos estarán en el campo uno será tomado el otro será dejado unos aleluyas se van los aleluyistas se quedan sonríense que el Señor le ama evangélicos firmes en Cristo se van y evangélicos mundanos y mediocres se quedan unos para arriba y otros se caen abajo alamados a Dios pero amigo que está aquí amigo que está aquí oiga esto oiga esto amigo usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo en esta noche usted está aquí porque Dios lo ama usted acepta a Cristo en esta noche amigo acéptelo de corazón y afírmese en Cristo que se va a ir más ligero que muchos evangélicos que están a medias de años en la iglesia se va a cumplir en usted lo que dice la Biblia amigo que algunos postreros serán primero oígalo claro lo mejor le están dando su última oportunidad en esta noche aprovechela que pronto la puerta se cerrará y el aventador está en sus manos y él va a limpiar su era recogerá su trigo en el granero pero la paja la quemará en fuego que nunca se apagará vamos a cerrar vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada querido amigo tenga su mente en el Señor Padre he predicado tu palabra tu palabra es la única verdad en esta tierra perdida tu palabra es la única voz de esperanza en este tiempo final no permitas Padre que ni una sola vida que está ahí perdida se vaya a ir de aquí sin salvación en esta noche no lo permitas ten misericordia de ellos ahora mismo Padre exatamos tu misericordia sobre todo el que está ahí que no es salvo siente tu misericordia sobre cada vida que está ahí que está perdida en el pecado y uno solo se vaya a ir de aquí sin salvación yo me concerto Padre en esto con tus siervos y siervas aquí a mi lado me concerto con ellos en esto pidiéndote Padre pidiéndote Padre que salves en esta noche todo el que está ahí que está perdido que ni uno solo se vaya a ir sin salvación de ahí que ni uno solo ni por la lloviznita esta ni por ninguna razón se vaya a ir de ahí sin lavarse en tu sangre mi alma te alaba Padre salven esta noche todo el que está ahí que está perdido nos concertamos tus hijos en esto nos ponemos de acuerdo tus hijos en esto lo proclamamos con confianza porque tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran la reciben la reciben de nuestro Padre Celestial gracias Jesús la gloria es para ti Señor y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu del diablo que liga vida que han oído la palabra rompo el yugo satánico comprime las almas en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra pido y creo muy seguro que lo hemos recibido amén benditos a Dios aleluya benditos a Dios ¿cuántos alaban al Señor con libertad? gracias a Dios por lo tanto todos los que van a aceptar este Cristo poderoso queremos orar por ustedes bien en breve oración de fe oración de fe para que Él le perdone le salve y lo libre de condenación todos los que quieren Dios te bendiga nadie te ama como Jesucristo todos los que quieren aceptar ese Cristo maravilloso en esta noche yo quiero orar por ustedes en breve oración de fe por vuestra eterna salvación los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten sus manos de ahí donde están yo quiero inmediatamente orar por ti Cristo te llama Dios bendiga manos que se levantan allá que estoy viéndolos de acá muy claramente cada mano que se levanta ahí en esa multitud que está ahí en las gradas cada mano que se levanta ahí agarra ahora mismo la diestra poderosa de Jesucristo el Salvador bendito sea el Señor ay pobre Jesús amén vamos a orar en unos minutos por todos los que van a aceptar a Jesucristo de todo el corazón gloria a Dios ahora los hermanos oigan los hermanos con cuidado todos los hermanitos que están en las gradas que aceptaron ya a Cristo y tienen su iglesia y su pastor acuérdense los hermanos que este llamado este primer llamado exclusivamente para los queridos amigos que van a aceptar a Cristo que ellos quieren salvar su alma o personas que se fueron atrás que quieren volver nuevamente a los brazos del Señor para ellos es este este llamado de ahora para salvación eterna amén los hermanos comiencen a orar toda la multitud hermanos que están en las gradas comiencen a orar para que nadie se vaya a ir sin Cristo los pastores y siervas de Dios en este ladito me ayudan con oración especial rompiendo hermanos toda traba del diablo y atacando con todo que no se nos vaya nadie sin Cristo de aquí gracias a Dios amén todos los que van a aceptar a Jesucristo vamos a ir pasando hacia acá vamos a formar un grupo aquí frente frente aquí a la plataforma aquí frente a la soga donde están estos tres varones que ya llegaron primero Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga el varón que pasa para este ladito el otro caballero que pasa la dama que pasa con muchachito el otro varón que pasa Dios te bendiga la otra dama que pasa gloria a Dios Dios bendiga la jovencita que pasa el otro varón que pasa la dama que pasa ese muchachito damos gloria a Dios por ello gloria a Dios los varones que pasan para este lado bendito sea el Señor Dios bendiga varón que pasa el otro varón que pasa la dama que pasa la otra dama que pasa usted también amigo usted también que está allá arriba usted también que está allá arriba amigo en esa grada no se vaya sin Cristo por nada amigo querido no se vaya sin Cristo por nada Dios bendiga el varón que pasa por este lado gloria a Dios Dios bendiga el otro varón la damita que pasa la dama que pasa la otra dama que pasa el otro varón que pasa los varones que pasan la dama, el otro caballero usted también amigo, usted también amigo no importa amigo en que parte de las gradas está camine para acá amigo querido acepte a Cristo en esta noche amigo amado, es la noche de Dios para usted aproveche el amigo que toda suerte de oposición ha venido en esta noche para impedir que usted acepte a Cristo pero no se vaya sin salvación no se vaya sin salvación no se vaya en el pecado que esta es la noche de victoria para usted amigo amado amigo, la paga del pecado es muerte, pero amigo el regalo de Dios para usted en esta noche es vida eterna hoy Samaya Saba vida eterna en Cristo Jesús Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que pasan Dios la bendiga hermano Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga el varón que pasan, las damas que pasan damos gracias a Dios por cada vida el varón que pasa con esa criaturita linda Gloria a Dios, gracias a Dios por cada vida las almas que pasan, las jovencitas que pasan también amigo querido amigo querido por nada se vaya sin salvación de aquí amigo amado por nada se vaya sin salvación que llegó el momento de Dios para usted Dios bendiga la dama que pasa por acá por el frente y el joven que pasa mujer sus lágrimas son pan para su alma de gloria a Dios que es que Dios la ama tanto Dios bendiga a la otra dama que pasa a la otra damita que pasa damos gloria a Dios varón que pasa a la dama que pasa usted también amigo, amigo querido amigo amado no se vaya sin salvación todo el pueblo de Dios allá arriba orando el pueblo de Dios orando hermano el pueblo de Dios allá arriba orando atacando hermano atacando hermano hermano atando, atando los demonios y echándolos fuera hermano todo hermano con esa autoridad que usted tiene hermano atando, atando los demonios y echándolos fuera, fuera, fuera fuera de toda la vida que está allá arriba que no es salva Dios bendiga las almas que pasan jovencitas que pasan el varón que pasa usted también amigo lo está llamando amigo te está llamando para que te salves en esta noche te está llamando para que te salves Dios bendiga la dama que pasa con su muchachito y Dios bendiga la joven que pasa damos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alguien más alguien más todo el que está allá arriba que no es salvo no se vaya sin Cristo no cometa ese error trágico mortal venga Cristo y sálvese venga Cristo y sálvese sálvese en esta noche que llegó el momento de Dios para usted llegó el momento de Dios para usted alguien más Dios bendiga a los jovencitos que pasan alguien más alguien más alguno otro Jesucristo te llama Jesucristo te llama responde al llamado de Dios responde al llamado de Dios benditos a Dios gracias Jesús por tu amor gracias Jesús por tu amor benditos a tu nombre hay poderes Jesucristo amén los que pasaron al frente entiendan claro en el instante en que usted acepta Cristo así públicamente y lo hace de todo corazón no me tiene que decir que lo está haciendo de todo corazón porque que lo acepta bajo una lluvia como esta lo está haciendo de todo corazón no hay duda de eso cuando lo hacemos de todo corazón que ni la lluvia ni nada nos detiene instantáneamente te perdona su sangre limpia el más mínimo pecado y se cumple lo que dice la Biblia usted pasa de la muerte a la vida ¿cuántos de los que están aquí al frente aceptan ahora de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador levanten la mano alta los que la aceptan de corazón y mantenga la mano levantada Gloria a Dios benditos a Dios Gloria a Dios cuando lo acepta lo acepta con la fe de que él te va a quitar todos los vicios el que lo acepta lo acepta con la fe de que el Señor tiene poder para quitarle el vicio ten esa confianza no tengas dudas porque él te va a ayudar al lado lo que él vive ahí que está lo grande de Jesucristo que ayuda porque él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido amén mantienen la mano levantada que voy a orar con ustedes oración de fe por vuestra salvación ahora todos los hermanos que están en las gradas comiencen a orar allá hermanos por este grupo tan hermoso de almas que ha pasado cada hermano hermano de todo corazón cada una de estas vidas que está aquí valen más para Dios que todos los cielos que nos rodean ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios para ser propiedad de él cada hermano clamando por ellos con todo los pastores y siervos y siervas acá me ayudan con oración especial estas vidas perseveren hasta el fin amén los que están al frente vamos a orar conmigo la oración de fe por vuestra salvación mantienen la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por su salvación en voz bien alta oremos amado Dios amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador como mi único salvador te acepto Jesús te acepto a Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados perdona mis pecados he pecado contra ti pero me arrepiento me arrepiento perdóname lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo lléname Jesús ahora mismo del Espíritu Santo lléname del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti y soy salvo soy salvo ahora soy salvo ahora tu sangre limpio mis pecados amén gloria sea Dios cuántos dan gloria a Dios por este grupo tan lindo de alma mire hermano por un grupo de alma como este que está aquí me mojo yo veinte mil veces dejen lo que pase que se sientan libres Dios te bendiga ten confianza que Dios te ama ten confianza Dios te bendiga ten confianza ahora acuérdate que Cristo es el que salva y es el que te va a dar la victoria gloria a Dios amén ahora oigan con cuidado esto estén bien alerta a los que pasaron al frente oigan con cuidado son vidas hermanos que necesitan y en el evangelio no hay excepción de personas aquí no se le da la primacía a los blanquitos ni a nadie al que necesita de Dios entendamos eso porque ese es el evangelio donde Dios por todos murió en la persona de Jesucristo oigan con cuidado en el instante que usted aceptó a Cristo ahí lo hizo de corazón oigan con mucho cuidado inmediatamente el Señor lo perdonó usted tiene ahora salvación del alma no importa los pecados que usted haya cometido eso una vez acepta Cristo eso queda lavado en sangre usted tiene salvación del alma ahora mismo ahora oigan bien asegúrense de mantener esa salvación no la pierdan por nada ni por nadie es lo único eterno Padre bueno Dios mío mira este grupo que permanece en esa lluvia esperando tu misericordia yo clamo por ellos con todo mi corazón Padre mira la fe de ellos Padre honra esa fe de estas vidas que se quedan aquí hasta este último segundo honra esa fe de estas vidas Padre honra esa fe que en pocos he visto tanta fe Señor honra esa fe y haz milagros en estos cuerpos como nunca yo haya visto antes sana no importa la enfermedad que tengan muestra tu gloria en esas vidas Padre muestra tu gloria en esas vidas Padre mío mira como cae esa lluvia Padre pero según cae la lluvia Padre que caiga Espíritu Santo y fuego sobre su cuerpo Padre caiga Espíritu Santo y fuego sobre su cuerpo Padre no quede uno que tú no sana en esta noche yo creo que eres un Dios de amor y misericordia yo creo que eres un Dios galardonador de los que creen en ti mira como cree como cree este pueblo que espera espera en esta situación tu misericordia le pido Padre sana no me dejes uno solo sin sanar y quita la lluvia para yo ver los milagros que tú haces en esta noche y gozarme gozarme en los testimonios te lo pido Padre en el nombre de Jesucristo para gloria de tu nombre para honra de tu nombre de tu prestigio como Dios de amor de misericordia ahora mismo Padre voy a hablar tu palabra cuando hable tu palabra Padre gracias por ver el video de